Fui víctima de violencia intrafamiliar, grave, atentaron contra mi vida, fue un intento de homicidio. El combate en Jalisco a la violencia contra la mujer no es atendido como se dice por las autoridades. Así lo considera Olivia, una víctima de violencia intrafamiliar. Fue el pasado mes de enero del 2018 cuando su marido la atacó brutalmente en una oficina de gobierno, concretamente en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, lugar donde los policías no hicieron nada por evitar que casi le arrebatara la vida. A partir de ese día he tenido un calvario. Al denunciar los hechos, fui trasladada a la Cruz Verde, que está ahí por la central vieja, donde no tenía ni el equipo para hacerme un estudio de los golpes sufridos en la cabeza, porque la mayoría de los golpes fueron sufridos en cada cabeza. Tuve fractura de arcos sigomáticos, de huesos inmoideos, de los maxilares. Casi pierdo un ojo en el oído y prácticamente sufrí también golpes en el pecho, en el pectoral, en el cuello. En aquel momento la vida se le iba a Olivia, quien tuvo que ser intervenida en varias ocasiones. Una reconstrucción facial que atrajo un alto costo, no solo económico, sino también emocional, pues denunciarlo y dar seguimiento a esto se convirtió en su calvario. Ella es abogada de profesión y pese a su conocimiento de la ley, no ha logrado que su agresor pague por lo que hizo. Los derechos de las víctimas son menos importantes para las autoridades que los derechos de los agresores. El tipo salió primero, yo, salió riéndose, salió feliz. Había un coordinador de ahí, del Instituto de la Mujer, del Instituto, el que está ahí por Jardines Alcalde, quien le permitió su salida. Nos tomaron la declaración. En lugar de recibir el apoyo que se le mencionaba una y otra vez por las diversas autoridades, tanto estatales como municipales, respecto a las órdenes de protección y la supuesta atención que se da a casos en los que las mujeres son violentadas, Olivia se ha visto inmersa en un suplicio, pues en repetidas ocasiones ha sido revictimizada, ya sea por los agentes del Ministerio Público al momento de acudir a la Fiscalía o con los jueces que desahogan las audiencias. Incluso ha tenido que contratar un guardaespaldas, pues los ataques a su persona han continuado sin que haya castigo para el perpetrador, un hombre que hace 22 años juró cuidarla y respetarla por el resto de sus vidas. Pero, ¿qué ha pasado con el caso y por qué no ha recibido justicia? Es algo que le mostraremos en una próxima entrega. Reporto para Señal Informativa, Rafael Hernández.